Analizamos diferentes temas con un grupo de rectores. Como ustedes saben, el plenario del CIN para el próximo martes y miércoles va a haber elecciones del presidente y vicepresidente del CIN. El presidente del CIN, es muy probable que la persona propuesta sea el doctor Yuri de la Universidad de Córdoba. Es casi un hecho, pero de todas maneras, bueno, se propone en el plenario y se aprueba. Y lo que estuvimos debatiendo con algunos rectores es la propuesta del vicepresidente del CIN. Habían tres nombres propuestos. Uno era el de el doctor Perzig de la Universidad de Córdoba. También el de Sandra Torlucci de la Universidad de las Artes. Y el de Fabián Calderón de la Universidad de Rioja. Bueno, si bien cada uno expuso los argumentos de cada uno de los rectores propuestos, se terminó acordando con el doctor Jaime Perzig de Hullingan, quien sería la persona que se propondría para formar parte de la vicepresidenta del CIN. ¿Cuáles son los beneficios que traería para el Consejo Interuniversitario que estas personas estén encabezando este organismo? Bueno, es decir, que la dupla conformada representa a los grupos de rectores de todas las universidades nacionales. Y bueno, sin duda el tema, a tratar como vos expresás, tiene que ver un poco con la situación de las universidades. Ese es un tema que también se planteó. Se estuvo conversando esta situación presupuestaria que hemos visto que está afectando, digamos, a muchas de las universidades, hay muchas que están en situación de conflicto o en situaciones similares a las que teníamos nosotros, a la falta de transferencia de fondos. Así que bueno, este es uno de los temas que se pretende abordar, sin duda. Hay otros temas como es el tema de obra pública, que ha quedado inconcluso, justamente por falta de presupuesto. Si bien en el proyecto de ley todas estas obras que estaban previstas y que comenzaron a licitarse, estaban incorporadas en un presupuesto, pero bueno, solo a veces que queden en suspenso, pero con un riesgo importante que es que definitivamente se caigan las propuestas, se caigan las ofertas presentadas oportunamente y que vuelvan a tener que iniciar su proceso licitatorio. Estamos hablando de una licitación internacional donde hay obras del ministerio, no solo de las universidades nacionales, sino también de los secundarios, hospitales, etc.